y bueno lo último que vamos a mostrar va a ser esta pequeña cajita azul bien decorada que también dice crazy y aquí vienen las ganzúas de Levi si mal no me equivoco ven perfectamente empacadas ok vamos a utilizar unas tijeras ok y vamos a sacarlas de aquí espero no hacer como raspulonero que he hecho cuatro días para abrir el el paquete ok wow de verdad que las empaca pero bastante vamos a agarrar una verdad vamos a sacarla del paquete bueno Levi también le cambió el envoltorio menos mal aprendió de ver a raspulonero para ir ok y aquí están las de wow increíble el acabado dios mío de verdad que el mango wow no es lo mismo verla en video que tenerla increíble vamos a sacar otra ok vamos a ver bueno no nos vamos a detener mucho en sacarla ya va bueno eso después la la saco como es ok para que vean increíble vamos a sacar la otra wow una Bogotá de verdad increíble los mangos todo en general y después hay aquí unos paquetitos más chiquiticos vamos a ver miércoles en tamaño miniatura saqué la chiquitica igualito con su mango igualito a las grandes pero en miniatura increíble esta es una y aquí hay otra wow la curva del hook el detalle increíble pero lo interesante es la miniatura de la ganzúa y conserva y conserva sus detalles todo igualito el acabado del mango increíble y bueno vamos a sacar otro hook y también en en pequeñito ah increíble wow de verdad la serie esta yo no sé cómo llamarla la serie de bolsillo no sé cómo le llamará a él nunca la había visto en el foro increíble la cantidad de curva que le da las diferentes curvas o sea de verdad un lujo increíble cuánto tiempo gastaría para hacerme esto porque wow mire cuatro cuatro en modelo pequeñito ok y las tres grandes entre las cuales se incluye una bogotá que tenía ganas de probarla así que bueno primera vez que voy a experimentar con la bogotá ok y bueno y en las grandes dos grandes y la dichosa bogotá que espero haber probarla obviamente bueno señores le deberé un análisis de del kit de desarmar y también análisis de las ganzúas de Levi con mucho gusto las de Jorge bueno en fin hay para hacer un par de videos más y habrá que probarla entonces bueno muchísimas gracias a Jorge por todo lo que envió a Levi por sus ganzúas a el niño por enviarme las llaves del cava que sirven para ver si diseño alguna ganzúa claro no al nivel de Levi pero bueno hacemos lo que podemos a TSMARI por mandarme este cava 4 en fin gracias a todos los que colaboraron en este paquete y bueno haremos lo posible por darle un uso excelente a todo y bueno no me queda más nada que despedirme darle las gracias y no olviden promover el lockpicking deportivo señores y bueno y bueno pues